Diez frases de Sócrates El amigo debe ser como el dinero. Antes de necesitarlo, es necesario saber su valor. Deseo que la gente ordinaria tuviese el poder ilimitado de hacer el mal, y después el poder ilimitado de hacer. Me llamo a mí mismo guerrero pacífico, porque las batallas que libramos se producen en el interior. Decir que algo es natural significa que se puede aplicar a todo. Es mejor cambiar de opinión que mantenerse en la errónea. No hay que dejar que crezca la hierba en el camino de la amistad. Solo existe un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Ni los reyes ni los gobernantes llevan el cetro, sino los que saben mandar. El único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. Una moral que se basa en valores emocionales relativos es una mera ilusión. Soy Tai Ortiz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!